¡Kenya Oz le responde al Malilla y podría ser prueba de que están saliendo! Amigos de XFM, ¿será que tenemos una nueva pareja en el reggaetón Mexa? Al parecer, algo se está cocinando entre Kenya Oz y el Malilla, quienes tras su colaboración se les ha visto muy interesados el uno en el otro en redes sociales. Sin duda, los fans pensaron que se trataba de una amistad que estaba comenzando a forjarse, pero ahora dieron una pista más de que estarían más que interesados en el ámbito musical. ¿Será? Quédate que te contamos todo el chismecito. Kenya Oz, la destacada artista mexicana, capturó hace un par de semanas la atención y el corazón de sus fans con su reciente incursión en el reggaetón Mexa. Durante la grabación de su video Un Besito en el barrio de Tepito con el Malilla, la cantante brilló como una reina, sorprendiendo a los curiosos que se acercaron a ver el espectáculo. Y es que durante la grabación de dicho video con el Malilla, se le vio a la cantante muy feliz al lado del cantante, quien también presumió se encontraba con Kenya en sus redes sociales. Además de que la química entre ellos era impresionante, lo que provocó que varios fans y seguidores comenzaran un shipeo entre la Kenini y el Malilla. Ahora, ambos cantantes ya hasta se contestan en redes sociales sin importarles quién los lea. Kenya Oz compartió un video a TikTok con un vestido muy lindo en el que se le ve muy guapa, en el que se le ve disfrutando y cantando su colaboración con el Malilla. Y el cantante no se quedó atrás, pues claramente comentó el video de su colaboración con ella, con un jajaja buen outfit. Claramente nuestra Kenini devolvió el comentario con una respuesta más que clara. Yo sí conozco la ropa, no como otros. Junto con un emoji de beso, es ahí donde los fans colapsaron. Y se preguntan si ambos cantantes se están tirando la onda o no. ¿Tú qué opinas? ¿Eres como el Malilla ligando o eres más como Kenya Oz? ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app, exfm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa! ¡Suscríbete!